Sonoro Con el médico psiquiatra Rafael López Síguelo en todas las redes como arroba Rafa Rufus No olviden que Supracortical es parte de Sonoro Y que puedes encontrar la página de Sonoro www.sonoromedia.com Para escuchar todas las producciones que tiene Sonoro Y Supracortical es solo una de ellas Bienvenidos a Supracortical El día de hoy tenemos una conversación Que nos va a llevar a muchos lados muy interesantes, ya lo verán Vamos a platicar el día de hoy con María Alschuler Que es la fundadora y directora de Fertilidad Integral María, bienvenida a Supracortical Muchísimas gracias Rafa, gracias por la invitación Estoy súper emocionado de estar aquí Creo que justo lo que dices Va a ser una plática bien interesante Porque en estos tratamientos de fertilidad Y cuando pensamos en fertilidad Todo lo que pasa en nuestra cabeza Es todo un mundo, ¿no? Entonces hablaremos de eso, sí No hombre, fantástico Mira, te voy a ser bien honesto Procuro normalmente antes de estas entrevistas Pues ver qué ya te han preguntado en otros lados Porque me gusta tratar de preguntarte Cosas que no te hayan ya preguntado Y no regresar como a la misma historia Que pueden encontrar en cualquier parte Por supuesto me interesa mucho Que nos cuentes unos minutitos De tu historia básica De dónde vienes, a dónde vas, quién eres Y de ahí arrancarnos Pero creo que en verdad el tema Nos va a dar para un montón de cosas diferentes Ya verás Pero cuéntame un poquito ¿Quién es María Elchula? Bueno, te cuento rápido Para podernos arrancar Sí Con lo siguiente Este Yo estudié administración de empresas Siempre me encantó el tema Empresarial de finanzas ¿De dónde eres? De Cuernavaca Soy mexicana De Cuernavaca Soy mexicana y soy de Cuernavaca Crecí en Cuernavaca Me vine a la Ciudad de México A estudiar la carrera Y ya me quedé aquí Ok Entonces este Yo estudié administración de empresas Y saliendito de 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 la carrera Entro a trabajar muy rápido A fondos de capital emprendedor ¿No? Entonces me toca muy O sea, muy de cerca Estar con emprendedores mexicanos Pero tú no entras por la vía De ser emprendedora Yo no entro por la vía De ser emprendedora Tú entras como empleada A un lugar que se dedica A apoyar emprendedores Exacto, exacto ¿Y qué se siente eso? Está interesante Porque Sí Son mentalidades distintas Que ahí se cruzan Muy distintas Y Y es chistoso Porque casi siempre Es al revés O sea, tienes muchos emprendedores Que después se vuelven inversionistas O que están en fondos Ajá Este Una vez que Venden sus empresas O O salen de sus empresas Pero es raro Tener un inversionista Que después Es Es emprendedor ¿No? Entonces este Yo como que tomé el camino Contrario Y la verdad es que fue un poco O sea, fui Estuve en fondo Luego emprendí Luego regresé a los fondos Y ahora estoy volviendo Volviendo a emprender Este Entonces un poco Esa Bueno, ese es mi Mi camino En el último fondo En el que estaba Yo llevaba toda la parte De análisis Y luego también hice la parte O sea, levanté la parte De impacto Este Del fondo Que estuvo también muy lindo Y Pero siempre tenía esta cosa De volver a emprender ¿No? Oye, a ver, a ver Yo creo que esto Nos da para Para empezar a arrancar Sobre el tema Pero Platiquemos tantito De género ¿Qué tanto había Mujeres contigo En este camino? El tema de los fondos Y el emprendimiento Muy pocas Muy pocas O sea Y es un problema La verdad O sea, uno de los temas Como grandes De los fondos Es que Hay pocas mujeres Inversionistas Este La verdad No No estoy segura De por qué O sea, creo que Hay pocas mujeres Que se animan A entrar a fondos O sea, cuando reclutábamos Recibíamos muy pocos Currículums de mujeres O sea, eso es Lo primero ¿No? Este Entonces O sea Si el tema de género Es un tema Y también cuando hay Pocas mujeres Inversionistas Es más difícil Que inviertas En mujeres también ¿No? Claro Porque entiendes Mucho menos Los proyectos De mujeres ¿No? Y inclusive Cómo pichan Las mujeres O sea, cómo te presenta Un proyecto Una mujer Versus cómo te presenta Un proyecto Un hombre Es bien diferente ¿No? Y estamos acostumbrados A que nos presenten Proyectos Los hombres Y entonces Muchas veces Pasa que llega Una mujer a presentar Y aunque sea muy buena La ves un poco Débil ¿No? Te hace una Una disonancia Ahí cognitiva ¿No? Como que algo No cacha Como que Algo hace ruido Ahí Exacto Y como mujer Cuando aprendes A pichar Pues lo que te enseñan Es picha Como hombre ¿No? O sea Échale ahí El tema de tiburón ¿No? Exacto Y la verdad Es que no necesariamente Tiene que ser así En general Los hombres Son mucho más agresivos Pichando Con sus números Con todo Que las mujeres Y entonces Como las estás comparando Dices No Pues este proyecto Tiene mucho menos potencial Que el otro Pero El otro va a pegar más Pero no No es necesariamente Solo la mujer Es más cautelosa Con sus números Es un tono Es una cosa interesante A ver Tú estás En este emprendimiento De fertilidad integral Y entonces Tienes esta página web ¿No? Y No me acuerdo Exactamente dónde Pero sí recuerdo Que muy pronto En la página Aparece un tema De Amabilidad De Desde la parte De la palabrita Integral A mí me ha llamado Mucho la atención Yo estudié medicina En la Universidad La Salle Y Y veo que La medicina Ha evolucionado En temas de género De una manera Muy llamativa Porque Hace no mucho Era una carrera Para hombres Eran Puros doctores Y de repente Empezaron a aparecer Por ahí Una mujer por aquí Una mujer por allá Y hoy en día Al menos de cuando Yo egresé Uno Eran Como el 60 65% Del salón Si no es que más Mujeres Luego Cuando yo egresé La directora De la Salle Era una mujer De la facultad de medicina Me refiero En el Instituto Nacional De Psiquiatría La directora Era una mujer La subdirectora De hospitalización Era una mujer La subdirectora De servicios clínicos Era una mujer Y ha venido Dándose este cambio Y a mí me llamaba Mucho la atención Como con todo ese cambio Una de las áreas Donde yo veía Un montón de hombres Era en el área De ginecobstetricia Y todos los ginecólogos Eran hombres 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 Y por supuesto Que empecé Poco a poco Más por la parte De la psiquiatría A escuchar Sobre todo Lo Aquello A lo que se tiene Que enfrentar Una mujer En términos De Lo relacionado Con la fertilidad Con el embarazo Con el parto Y falta Ese toque femenino Siento yo que Desde el rubro De las empresas Y los fondos Y pichar Un emprendimiento Hasta el tema Que podríamos pensar Que es mucho más natural Relacionado con La procreación Y todo lo que tiene Que ver con el cuidado Del cuerpo De la mujer Vaya Desde cosas Como el tema De que Si hay que parir En una cama Horizontal O verticalizada O Entonces Me gustaría Entrar desde ahí ¿No? ¿Qué pasa contigo Que tienes este llamado Tanto por un lado Con el emprendimiento Como por el asunto De la fertilidad Desde esta perspectiva De género Totalmente Y me encanta Porque en género Nos podemos clavar Por favor Toda la plática Toda la plática Y ahorita Lo que dices Rafa Es La evolución del género En la medicina O sea En términos de Cuántos doctores Versus doctoras Hay así Ha evolucionado muchísimo Pero también En términos de Cómo se hace La investigación Es un tema Total Porque por muchísimos años No se hizo investigación En mujeres Ni de enfermedades De mujeres ¿No? Entonces estamos Muy 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 atrasados En cómo tratar Estas enfermedades Que son Solo de mujeres O cómo una mujer Puede reaccionar Diferente a un hombre En algún tipo De enfermedad ¿No? Y entonces Por ejemplo Todavía vemos Enfermedades Como la endometriosis Que el promedio Para diagnosticarla Son ocho años Es increíble Y un porcentaje Bien alto De la población Tiene endometriosis ¿No? Y es que Falta muchísima Investigación En mujeres Y De enfermedades De mujeres ¿No? Y ahí hay O sea Digo Seguramente Tú sabes Mucho más No A lo mejor No Y es que Ese es precisamente El punto O sea Te puedo decir Que una de las historias Que más me llaman La atención Con todo el tema De la relación Entre la ciencia Y la femineidad Y la perspectiva De género Es la historia De la anatomía Del clítoris ¿No? Que es todo Un tema Donde Donde Ahora A esta edad Vengo enterándome De que hay muchos Libros de anatomía Donde dijeron Hombre eso Quítalo No viene ni al Caso No se investigó Todo para qué Y de repente Textos completos De decir A ver Esta es la anatomía Esta es su fisiología Este es su funcionamiento Y tiene todo que ver Con el asunto De el placer La libertad Tal Y Y Y recientemente Estaba revisando Algunos estudios Más de corte Sociológico Donde nos hablan De que Más allá De un tema De Machos y hembras Hombres y mujeres Tal Se referían más Como a esta Actitud machista Que era uno De los indicadores De que una sociedad No progresara Cuando tienes Exclusivamente A un género Tomando decisiones Haciendo poder Haciendo ciencia Haciendo arte Es una sociedad Que se complica Mucho más En su desarrollo Y en su equidad Entonces ¿Qué pasa? Pues que cuando Entra la mujer En esta cosa Cultural del emprendimiento Pero de la ciencia Pero del arte Pero pues entonces Nos lleva a pensamientos Distintos ¿Cómo ha sido Tu descubrimiento De este proceso? Porque Porque Seamos mujeres Hombres O lo que sea Nacemos dentro De esta cultura De No es que las mujeres No son emprendedoras No es que las mujeres No saben de fertilidad No es que las mujeres O sea ¿Cómo te fue a ti En esta historia? Pues mira La verdad es que yo O sea En mi historia personal Lo que vivo En términos de género No es que En 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 mi familia Y en mi vida Como que nunca Sentí una diferencia En términos de género No O sea No fue algo Que viví en mi niñez Este O sea Tengo un hermano Y una hermana Y como que nunca Hubo diferencias En Cómo nos apoyaban Lo que esperaban De nosotros Este Entonces En realidad En mi niñez Nunca Nunca sentí Ni en la escuela Un tema de género Realmente fuerte ¿No? Y entonces Cuando yo escuchaba A otras mujeres Hablar de estos temas No me identificaba Realmente Sí Como de qué Hablan Sí A mí eso no me va a pasar Y yo soy una Una picuda Y Y Y Y Y Y sé igual que los hombres Y entonces me van a tratar igual Y El día que entré A A este mundo Como de puros hombres Este Que igual y también por eso Brinqué Y me Y me animé Pues te das cuenta Que no es cierto Que Que sí hay un tema De género ¿No? Y que sí hay un tema De género En donde Te limita tu crecimiento ¿No? Este El estar con puro hombre Y Y hombres que Que hablan de género Y que se dicen Y que se dicen Feministas ¿No? O sea Que dices Que no O sea Y de todas maneras Existe un tema De No puedes igual ¿No? O sea Y entonces Esa limitación En crecimiento Este Que yo sentía Mucho en parte Por temas de género Y es Y es la realidad O sea Este Fue lo que me hizo brincar A decir Si nadie cree En que yo puedo llegar Tan rápido A crecer Dentro de De este medio ¿No? O no lo voy a poder lograr O con mucha dificultad Aquí Pues mejor Salto ¿No? Y creo en mí misma Porque sé que puedo Y este Y empiezo algo En donde Mi crecimiento Va a ser mucho más exponencial Que es lo que yo creo Que Que puedo ¿No? Pero obviamente Pues esas vocecitas En tu cabeza De no puedes Siempre están ¿No? Están Ahí están Todo el tiempo Y es un tema De O sea Yo el día que decidí Emprender Este Literalmente O sea Bueno No día O sea Es una decisión Que toma A veces meses Pero dentro de esta decisión Pues da muchísimo miedo ¿No? Es que tal Si no puedo Que tal Si tenían razón Este Que tal Si tenían razón Que tal Si no No lo logro Bueno Y además Siempre Pues también Hay un riesgo enorme En el emprendimiento ¿No? Entonces Literalmente Llegué a llorar De miedo En esta transición O sea Físicamente Llorar de miedo ¿No? O sea Entonces Este Y si te daba Y si te daba Ese miedo ¿Por qué Seguir adelante? ¿Qué era lo que Si te permitía Decir Pues llorando Y con miedo Y con vocecitas Y con Pero dar el paso Siguiente hacia adelante ¿Cuál fue tu primer ¿Cuál fue tu primer emprendimiento? Porque me dices Este es como El segundo Importante ¿No? Sí El primero Fue una Empresa de productos De cuidado personal Para niñas Cuidado personal Para niñas Exacto Entonces eran Cremas Shampoos O sea Todo Todo de productos De cuidado personal Y lo que me di cuenta Y ya estaba Bastante chica En ese entonces Era que Todos los productos Brandeados Para niñas Eran muy malos productos En general eran Muy baratos Este Pero más como juguetes ¿No? Exacto O sea Es esta idea de Para que hagas Como que te pones algo Y para que hagas Como que te peinas Exacto Y con brillantina Y orgánico cero Y probablemente No te está haciendo Nada de bien A la piel Y nada ¿No? Y entonces las mamás También sufrían mucho En que las niñas Usaran los productos Que sí tenían que usar ¿No? Este Unas cremas buenas Y tal Porque no estaban Este Pues brandeados Y hechos Para ellas ¿No? Y entonces Pues sí fue una parte De comunicación Bien bonita De hacer estos Productos Para niñas En donde decir Cuídate O sea Cuídate Desde chica Porque es Es importante Y no es para verte Más bonita Es porque es importante Cuidar tu cuerpo ¿No? Y este Y no justamente Pues El El maquillaje Con brillantina En donde Está hecho más Para verte bonita ¿No? Y no para cuidar Tu cuerpo Y ahí Y ese era el discurso Esa era la manera De venderlo Y era el discurso Bonito Pero Y la emprendedora Que estaba Adentro Escuchando las voces De la cabeza ¿Qué decían tus voces De la cabeza? Porque a ver O sea Están las niñas Está el tema Del autocuidado Las mamás Quieren que sus hijas Se cuiden Pero que no se lastimen La piel jugando A que se están poniendo Brillitos Y no sé qué tal Suena bien ¿Y qué pasaba adentro? ¿Cómo estaba ese miedo? ¿Qué te decías a ti? ¿Qué pasó con esa otra parte? Esa otra caja de la moneda Emprender siempre es un reto Y es súper difícil ¿No? Entonces O sea Primero siempre crees Que tu idea va a explotar ¿No? Sí Es esa sensación De ya la encontré Exacto Voy a hacer esto Voy a hacer esto Y va a ser una cosa Que en dos meses Vamos a ver El crecimiento Exacto Y resulta que no No O sea Una de las De los grandes aprendizajes De este De este proyecto Es que No es O sea El emprender No es solo encontrar Un problema Y una solución Al problema Sino que el tamaño De mercado Si es bien importante O sea Era un mercado Muy chiquito Porque además Pues los precios No podían ser Más bajos ¿No? Entonces Estás comprando Un producto de calidad Que pues los costos Son mucho más altos Entonces pues también O sea Como que el mercado Al que podía accesar Era muy muy chiquito ¿No? Entonces En ese O sea En el momento En el que me di cuenta De que el mercado Era tan chico Pues también decidí Este Dejar ese proyecto Este Lo vendí Pero O sea No fue No te dirías Fue una salida Sí, claro Claro Así de nombre Llegamos a bolsa Exacto Exacto No, no, no Es más Vendí solo la marca Este Era un equipo Muy chiquito Pero los aprendizajes De ese proyecto Fueron enormes Y uno de los aprendizajes Grandes es Me gusta mucho operar Me gusta emprender ¿No? Este Es algo que disfruto muchísimo Este Llevar equipos Crear ¿No? Este tema De emprender Y de crear Una marca De crear Los Bueno, no No creas los valores Pero de integrar Los valores A una A una marca Y que eso Se vuelva Una cosa Viva Dentro de una Empresa Es Es algo Muy satisfactorio Pero eso que dices Me parece Fundamental Que esa experiencia Con lo que costó En tiempo En esfuerzo En esfuerzo En dinero En recursos Humanos Te haya dejado La conclusión De me gusta emprender Me parece la cosa Más valiosa De todo Lo que pudiste Haber vivido Ahí Y me pregunto Ahora ¿Cómo surge? Pasas del autocuidado Con el tema De las niñas Al tema De la fertilidad Integral ¿Cómo surge Ese proyecto Dentro de ti? Sí O sea Como que parece Muy ligado Pero en ese momento La verdad No lo ligué Y ahora O sea No dijiste Esto tiene que ver Una cosa con la otra Nada Para nada Nunca En ningún momento Y al final Pues tiene mucho que ver ¿No? Y mucho que ver Con las mujeres Y mucho que ver Con el cuidado Personal Y este Y al tema De fertilidad Llegó Este Por un tema Mucho más De negocios Este Encontrado Con un tema Personal ¿No? Entonces Como yo llevaba Toda la parte De análisis Dentro del fondo Una de las cosas Pues me tocó Analizar Muchísimas industrias En México Y en Latinoamérica Y cómo habían evolucionado Este Y qué se estaba haciendo De nuevo En México En Latinoamérica Y también fuera de México Y Latinoamérica ¿No? Y se veía Realmente Una diferencia Muy grande Y que había muchísimo Que hacer En temas de salud En Latinoamérica Y en México ¿No? Son mercados Súper fragmentados Este En donde Normalmente Por ejemplo En los temas De fertilidad Es un doctor Con una clínica ¿No? Y no No hay como Estas redes De clínicas Que pueden O sea Que cuando tienes Una red Y una plataforma Más grande Entonces Puedes innovar Mucho más ¿No? Y entonces Hay poca innovación Porque es Todo Todo hiperfragmentado Un doctor Con su clínica Chica Y así Son Pues 80 doctores ¿No? Y este Y entonces Pues qué pasa Si juntamos eso O si tratas De hacer algo Un poco más grande Entonces se puede Innovar muchísimo Más dentro de la industria Y se vio Y se veía En muchas otras industrias Como este tipo De innovación Era súper clara ¿No? O sea Créditos a pymes Por ejemplo Es algo que pasa Desde hace Muchísimos años Y fintech en México Ha evolucionado muchísimo Y en el momento En el que yo emprendí Afortunadamente Afortunadamente Exacto Pero no es que Innoves tanto en productos Sino en Cómo llevas ese producto A la gente Y cómo Al hacerlo grande Puedes Este Innovar Y hacerlo muchísimo mejor ¿No? Y entonces Pues tenemos empresas Que dan créditos a pymes Muy buenas Este Que son fintechs Ahorita en México Este Que lo que hicieron Fue Justamente Integrar el mercado ¿No? Y entonces Veía eso Muy claro Entonces Y además Salud Me llamaba la atención Y por otro lado Yo quería congelar óvulos ¿No? Este Decía ¿Por qué? Por un tema De crecimiento laboral Este Es que Ahí O sea Ahí es donde Nos empezamos A meter En En esta parte Fundamental De la conversación Que es La capacidad De tomar Decisiones Por supuesto Ha existido Desde que existe La humanidad Maneras en las que Las mujeres Han tenido que gestionar Temas como La menstruación El embarazo La lactancia Etcétera 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 Y en muchas ocasiones ¿No? Por ejemplo Toda esta historia De cómo surgen Las toallas femeninas En la guerra Porque las enfermeras Tenían que estar Atendiendo heridos Mientras tenían Su periodo menstrual Todo el tema Que surge A partir de esa gestación Pero Pero La toma de decisiones Que particularmente A nivel histórico Lo vemos De manera Muy marcada Con Los 60 Y el descubrimiento De la píldora Anticonceptiva Que con todos Sus problemas Y todos Sus bemoles Pero Nos lleva a esta parte De que una mujer Puede decir Quiero tomar La decisión De Exacto Nos dio libertad Embarazarme La decisión Que yo creo Que A mi mamá Definitivamente A mi abuela No se les hubiera Pasado por la cabeza No existía la posibilidad Y probablemente Hay muchísimas personas En nuestro México Y en nuestro mundo Que hoy en día No No es parte De sus preguntas En la prepa ¿No? ¿Qué vas a estudiar Y a qué te vas a dedicar? Bueno Es una pregunta Que ya afortunadamente La hacemos a las mujeres Y ya las mujeres Pueden pensar En que van a estudiar Porque Hace 3, 2, 1 Que no Y todavía hay muchos lugares Donde no Pero que existe Esta posibilidad De decir Ah, quiero estudiar Quiero trabajar Quiero emprender Quiero intentar Quiero Está padrísimo Pero No hemos normalizado Esta parte de Oye ¿Te gustaría Congelar óvulos? ¿Cómo ¿Cómo llegas tú a eso? ¿Y qué vives tú A través de ese camino De esa toma De decisión? Sí, claro Y además O sea, para mí Era un tema Primero No era un tema Que era muy común En México ¿No? O sea, esto fue Ha evolucionado muchísimo Esto fue hace 4 años ¿Qué edad tenías cuando? Ajá 31 30 30 30 ¿No? Exacto Entonces tenía 30 años Este, yo dije La verdad es que quiero Seguir creciendo Laboralmente Lo que hablábamos ¿No? Ya sentía Un, este Una barrera Por tema de género Y ahora imagínate Embarázate ¿No? Y ahora Tik Tok Tik Tok Exacto Exacto Entonces Pues este Yo estaba casada Que también En ese entonces Pues también es una decisión Ahí ya en pareja ¿No? Eso oye Ya estamos casados Ergo Lo lógico Que nos dice La estructura cultural No es Platiquen de si congelan Nóbulos o no Sino es Oye ¿Y cuándo vamos a tener hijos? Exacto Y entonces para mí Fue una decisión Como más práctica ¿No? Así pues oye Quiero seguir creciendo Laboralmente El embarazo va a frenar Ese crecimiento laboral Que ahora Este No sé si Ya no Lo veo igual La verdad No lo veo igual Pero en ese entonces Si lo veía así Este Va El embarazo va Va a este A frenar Mi crecimiento Este Laboral Entonces Pues igual nos esperamos Unos cinco o seis años A tener hijos Pero bueno Eso implica Voy a tener treinta y seis Treinta y siete años Este Y Pues ya no es No es lo No es lo ideal ¿No? O sea Entonces hace muchísimo sentido Congelar óvulos Entonces Este Mi esposo súper de acuerdo Y Que al final era una decisión mía Pero Pero bueno O sea creo que es algo Que está bien Pero tú ¿Dónde te enteraste Que existía la posibilidad De congelar óvulos? Porque de repente son cosas Que quien tiene acceso a eso Ya ni se acuerda De cuándo y dónde Y me enteré Y quien no tiene acceso Como que nunca lo había pensado Y ahí es donde me gustaría Que la brecha Se cierre un poquito más Porque probablemente Ahorita Está Una pareja O alguien Con la posibilidad De embarazarse Que dice Oye Primera vez que estoy Escuchando de esto Ya sea porque tengo Dieciséis O porque tengo treinta y dos Pero nunca lo había escuchado Porque tengo lo que sea Pero decir Oye Buen tema Para platicarlo Pensarlo ¿Cuándo? ¿Te acuerdas Cómo Este Fue En algún pitch? Fue ¿Cuándo fue que dijiste Oye No sabía que uno podía hacer esto? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Una amiga lo hizo Y ahí es en donde ¿Una amiga tuya lo hizo? Sí En Estados Unidos además O sea Claro Hay que irse a Estados Unidos Y es todo un proceso Y es carísimo Y tal ¿No? Entonces este O sea Era la única persona Que conocía Que había Este Hecho ese Ese procedimiento Ajá Pero me pareció Que Que hacía muchísimo sentido ¿No? En ese momento para mí Y entonces pues empecé a buscar en México Dije que Pues Que habrá ¿No? Y este Lo que me pasó es que uno había muy poca información Inclusive las propias clínicas te daban muy poca información Pero cuando te digo muy poca información es Ni de precios O sea Cuéntame un ejemplo por favor Digo sin A lo mejor sin decir nombres y tal Pero justo ¿No? Llegas Llegas a esta clínica Que es un Negocio masculino Ta 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 Y llegas y dices Oigan Tengo dudas ¿Alguien me puede dar información? ¿Y qué ¿Cómo fue la llamada? ¿Fue en la página web? ¿Fue qué? No pues lo primero es Página web Te metes y dices Va a estar todo ¿No? O sea ¿Cuánto cuesta? Congelar óvulos Cero ¿No? Cero Cero ¿No? Y cuáles son las Y preguntas Oye ¿Cuáles son las únicas buenas en México? Y tal ¿No? Entonces entras Y en las páginas Cero información O sea lo que te dice es Hacemos esto, esto, esto y esto O sea si sabes que hacen congelamiento de óvulos Pero más allá de eso Y viene como un bullet más de una lista ¿No? Exacto Ah pues bueno Ya no tengo Ya por lo menos sé que lo hacen Y ya me la recomendaron Sé que es un buen doctor Y tal ¿No? Entonces bueno pues voy a hablar a la clínica Y hablas Y este Y oigan pues quería un poquito más de información Sobre el tema de congelamiento de óvulos Tal Ah sí con mucho gusto Para tener más información Este Te puedo agendar una cita No a ver espera Pero o sea Quiero saber cuánto cuesta Qué implica Qué es ¿No? Cómo me lo hacen O qué onda Exacto O mucho más básico que eso O sea como ¿Cuánto cuesta? ¿No? O sea ¿Qué es eso? O sea como un poco Este Cosas más administrativas Para poderle dar esa información Necesita venir a una consulta Este Con el doctor ¿No? Y entonces eso implica Una consulta que te cuestan Dependiendo de las clínicas Entre mil quinientos y dos mil pesos Sí Y un ultrasonido vaginal Entonces yo para saber precios Necesito ir A una consulta A que me hagan un ultrasonido Para tener la información Básica Tengo que ir a la clínica Pagar mi consulta Y pásele para acá Ya que anda por acá De una vez Por favor Se pone la batita Le vamos a hacer su ultrasonido Y dice Oye yo no Yo no pedí un ultrasonido Yo pedí información Exacto Exacto Ok Y luego Entonces este Pues así Prácticamente en todos los lugares ¿No? Este acabé no yendo a ninguno O sea Como que en ese momento Decía ¿Cómo? O sea No voy a ir No voy a ir a una consulta Lo que quiero saber Cuánto cuesta Punto Ya está Ya sabes Sí, sí, sí Digo Es la clásica queja En otras áreas De la medicina De Voy a la consulta Para que me pidan estudios Para luego volver a venir A la consulta Para que me digan Si tengo algo O no tengo algo O sea De una vez Pídeme los estudios Es una de las quejas Tradicionales Exacto Ok Y este Y además Te piden muchísima información No es No te doy nada de información Y además Oye Y en dónde vives Y cómo te llamas Y este Y entonces Casi casi que Que probablemente No es así Pero casi casi que dices Oye O sea Como ven mi código postal Me van a cobrar O qué pasa ¿No? O sea ¿Por qué tan poca transparencia? Me dijiste que esto fue hace cuatro Cuatro años Esto fue hace cuatro años Ok Yo nada más quiero A veces perdemos de vista Estos Estos parámetros Pero En cuatro años Pasaste De ser alguien Que no tenía Nada de información A alguien que está Emprendiendo Y poniendo un proyecto Tratando de cubrir Esa necesidad Eso me parece Una cosa maravillosa Por supuesto Seguimos teniendo Un mundo Desigual En muchos sentidos Pero el hecho De que exista La posibilidad De que una chica Pase de Oye Yo quería Información sobre esto Y no me la dieron Y mejor Ya no fui a consulta Ahora estoy tratando De apoyar a las mujeres Desde esta perspectiva Eso sucede En cuatro años Es una maravilla ¿No? Sí Bueno Y sucedió Bastante más Rápido Porque Ya llevamos Casi dos años Operando O sea Con Fertilidad Integral Abierto Entonces Entonces Pasaste De No tengo Idea A en dos años Abrir Fertilidad Integral Exacto ¿Cuáles fueron Esos Highlights De Esos puntos Fundamentales Que me dirías Llamé No me dieron Información No fui Y luego Y luego Este O sea Como en Ahí Yo ya estaba Pensando en emprender ¿No? O sea Como que fue Esta cosa Que se Que se junta ¿No? Es como Cuando estás Ya pensando En emprender Pues tienes Los ojos Y los oídos Muy abiertos A necesidades ¿No? O sea En donde hay necesidades Y además El tema De salud Me gustaba Me gusta mucho ¿No? Y entonces Este En el momento En el que veo Esto Digo Pues aquí hay Una oportunidad Enorme No puede ser La poca Innovación Que hay En este sector O sea Porque además Cosas que sabes Ya como fondo Y como emprendedor Previo Y todo Es Oye O sea Hablo Y luego Hablo dos días Después Y Y me vuelven A decir ¿Cómo te llamas? No, no, no O sea Pues no No tienen un sistema ¿No? O sea Para saber que soy yo Otra vez La que estoy Y la que estoy hablando O sea Como que te empiezas A dar cuenta Que hay muy poca Este Tecnología Y innovación Atrás De Atrás 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 De este De De la industria ¿No? Y que hay una oportunidad Muy grande Pues también De ser mucho más humanos En el trato ¿No? O sea Desde Hola María Ya habías hablado Este ¿No? Este Quieres que te agende Tu cita Ya lo pensaste Inclusive Tal vez dije Oye Pues tengo que platicarlo Con mi pareja ¿No? Ya lo platicaste Con tu pareja ¿No? O sea Cosas que Que es Relativamente Fácil De humanizar ¿No? O sea Que a mí Por eso Siempre me ha fascinado El poder tener El podcast De supracortical Porque siempre les digo ¿Quieres escuchar Un psiquiatra? Pon el podcast O sea Es una primera Acercamiento humano De decir Oye Y si veo este video Y si sigo a María En las diferentes entrevistas En las que le han hecho Y me voy enterando De qué es Y entonces veo Si me anima Y te va dando Una sensación De acompañamiento Distinto ¿No? Y como dices Hola María Oye Volviste a llamar Te habíamos dicho De lo de la consulta Y tal Pero mira Hagamos esto Tal Vente para acá Platicamos Te entrego Tres folletos Un video de YouTube No sé qué Pásame tu correo Algo distinto Exacto Y lo que pasaba Era que no Era exactamente lo mismo Y otra vez Dar la misma información Y tal ¿No? Entonces O sea Como que ahí Se juntan La idea de emprender Con este Con esta necesidad Y la realidad es No Fue la primera idea Que tuve O sea No es cierto Que es como Ah Quiero emprender Entonces Encuentro esta Este problema Que es uno Y lo agarro Y emprende Y listo No O sea La realidad es que Evalué No sé Decenas de ideas Claro Y esta O sea Hacía mucho sentido A nivel Negocio A nivel Tamaño De mercado Pero también Cuadraba mucho Con mi personalidad Y mi forma de ser ¿No? Que creo que para Para emprender Es algo Que es Fundamental O sea Decir es algo Para lo que me quiero Despertar todos los días Y trabajar para esto ¿No? Este Creo que Es algo que es Bien 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 Importante ¿Te acordarás De tres o cuatro ideas De las que dijiste Híjole Estaría padrísimo Pero No tiene pies Ni cabeza Esta Me gustaría Pero no lo vamos a alcanzar ¿Te acordarás De algunas ideas Descartadas En ese proceso? Sí Este Por ejemplo Uno que Que era bueno Es los sistemas de cobranza En México O sea En general Hay mucho que hacer Ah pero Pero me refiero Como en esta En este proceso De crear Fertilidad integral No hubo Como este pivoteo De decir Podría ser por aquí Podría ser por acá Dijiste Va Fertilidad integral Y ese sí se fue Como proyecto Derechito No 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 varió En el camino Este Tal vez en A quién apuntarle O sea A qué mercado Apuntarle Te das cuenta También de costos Este De cuánto puedes Pues un poco Ajustarte O no O sea Ahí es en donde Si te empiezas A dar mucho cuenta A ver Una de las cosas Que todavía Me frustran Mucho Del tema De fertilidad Es que hay muy poco Acceso Es caro Es caro Y es complejo Exacto O sea No hay democratización De tratamientos De fertilidad Cuánto 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 Podríamos Digo No sé No sé Si quieras Platicar De costos O no Pero Cuando decimos Que es caro Como de cuánto Estamos hablando Este Mira Te lo pregunto Porque Porque estamos Muy acostumbrados A poner Nuestro Enfoque Económico En otras Cosas Y creo Yo que Si alguien Se entera A buena edad De que esto Es algo Que debe De tener La posibilidad De tomar La decisión A lo mejor Se avienta 10 años Ahorrando Para Pero me parecería La mejor Inversión O sea Una chica Que dice Tengo 18 años Y voy a ahorrar Para que a mis 30 Pueda tomar La decisión No necesariamente Para hacerlo A lo mejor Para entonces Ya tengo una Maternidad Este Cubierta Y tal Pero decir Esto es como Tu jubilación Es algo Que debes De pensar A 5 10 15 20 años De decir Quiero poder Tomar La decisión Tener esa libertad Pero no sé Hasta dónde Me quieras Platicar un poco De que Que tan inaccesible Es el proceso Que tan accesible Es Claro No yo estoy Completamente Acuerdo contigo A mi se me hace La mejor inversión La mejor inversión O sea Cuando dices Me voy de viaje O hago un congelamento Por favor Por favor Ya luego viajas Sobre Pero por favor Ponle números Exacto Este Pues sí O sea Mira a ver Una clínica en México Boutique De las O sea Top clínicas En México Un congelamiento De los Te debe estar Costando alrededor De 200 Este 200 mil pesos Más medicamento Con nosotros Cuesta Como 80 mil pesos Más Más medicamento Este Que es mucho Más accesible También lo que pasa Es Si te Bajas mucho Más de eso Probablemente Estás sacrificando Calidad ¿No? Este Entonces Pero A un ahorrito A 10 años Estamos hablando De 1250 pesos Por mes No es tanto No es tanto Es que Es que de verdad Se hicieron Algunas pruebas Algunos estudios Clínicos Con algunas Comunidades Y entonces A unas comunidades Las monitor Monitorizaban Sin Información Educación Y recursos De temas De Control natal Y a las otras Les daban Información Y Después de Años de seguimiento Veías como Se disparaba La cultura ¿No? Todo el desarrollo Artístico Pero científico Pero deportivo Porque tienes Mujeres Libres De tomar Su decisión En ningún Momento Estamos diciendo Ni que tengas Que hacer Una cosa Ni la otra Ni siquiera El congelar Oculos Pero que Que te avientes 10 añitos Para eso Que digas De mis 20 A mis 30 Le voy a meter 1500 pesos A un ahorrito Para poder tomar La decisión Si me parece Que es algo Que te cambia La vida Totalmente Totalmente De acuerdo Pero A ver O sea Y hay mucho tabú Alrededor de los Precios de tratamientos De fertilidad Porque no hay Información O sea Entonces Si Me encuentro gente Que cuando le digo Oye Un tratamiento Una fertilización In vitro Este Te va a costar Ya con medicamento Y todo Menos de 200 mil pesos Es como ¿Cómo? Yo pensé que costaba Un millón Un millón y medio ¿No? O sea Como que si hay un tabú Es bien caro Pero al mismo tiempo Pues 200 mil pesos No es cualquier cosa Y sobre todo Cuando llegas O sea Ahorita estamos hablando De prevención Este Y de congelamiento De óvulos Pero normalmente Cuando ya llegas A hacerte un tratamiento De fertilidad No fue un tema preventivo Si es un tema electivo Pero Es No me estoy pudiendo Embarazar Ahorita ¿No? Ya no me dieron Tiempo de 10 años De ahorro Claro No me estoy pudiendo Embarazar Ahorita Quiero hacerme un tratamiento Ahorita Y pues La realidad es que Poder pagar 200 mil pesos Si desembolsarlos No es No es viable Para Para un porcentaje Muy grande De la población ¿No? Pues si el tema De acceso A tratamientos De fertilidad Pues si es un tema Bien grande ¿No? Entonces O sea Una de las De las temas Y frustraciones Este Para mí es Bueno Como lo hacemos Lo más accesible Posible Sin perder Nada de calidad O sea Tenemos un laboratorio Que está a los niveles De los mejores laboratorios De Digo De Estados Unidos Y de Europa O sea De verdad Tenemos un laboratorio Súper 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 Top Con resultados Increíbles Que es otro De las cosas O sea No es Voy a congelar óvulos Y lo hago en cualquier lugar Si importa En donde lo haces Y creo que es otra De las cosas Que no necesariamente Sabemos Entonces Si creo que El poco acceso A temas de fertilidad Va desde el tema De información Que ahí Ojalá O sea Ahí es otra De las cosas Que estamos tratando De hacer en fertilidad integral Pues dar mucho más acceso A información En temas de fertilidad Porque hay veces Que solo con informarte Resuelves tu problema ¿No? Claro Entonces Desde el tema De información Desde quitar tabús Este Eso Pues crea mucha accesibilidad A poder resolver esto ¿No? Y la otra es Pues ya una vez Este Que empiezas el tratamiento Pues como Como le hacemos Para Para hacerlo Lo más accesible Este Que se pueda ¿No? Tú me dijiste Que al final Sí hiciste este proceso De congelar óvulos Al menos Era lo que estabas buscando Y Y tu experiencia En comparación A lo que vive Una persona En fertilidad integral ¿Cuáles serían Como los puntos principales Que dices Bueno A ver Una persona Que llega A la clínica A la que finalmente No fui Y no pedí consulta Contra Fertilidad integral ¿Cuál es la diferencia? Te va a sorprender Mi respuesta Ajá No congelé óvulos Ok Sí Ok Nunca Nunca congelé óvulos Y creo que También ese Y ya Ya viendo Oye haciendo ahí de casa Pasas nomás Exacto Exacto Justo ¿No? O sea ya dices Oye ya Ya emprendí en esto ¿No? Y Y todo lo que yo Sigo aprendiendo Todos los días A través de pacientes Y de Y de mí misma Este Dentro de De los procesos De fertilidad Es Impresionante Y a mí lo que me pasó Es que También eso ¿No? Un congelamiento de óvulos Piensas que es un tratamiento Como muy estándar Voy Tengo 30 años Congelo óvulos Y me voy a mi casa ¿No? Sí, sí Claro Y ya está ¿No? Y que Pero hay muchísimas Implicaciones ahí Este Que son bien importantes Entonces Bueno lo primero es Cuando decido emprender Este Obviamente Con un doctor Especialista En fertilidad ¿No? O sea No soy yo sola Haciendo fertilidad integral ¿No? Este Decido emprender Y digo Pues me voy a esperar Obviamente A hacerlo En fertilidad integral ¿No? Entonces Para esto pasa Un año y medio Digo que no Que tampoco es muy relevante Pasa el año y medio Digo Ahora sí ya Ya está todo puesto Ya voy a congelar óvulos Estoy lista Y ya lo voy a hacer En mi casa Exacto Y además es un proyecto Gigante Este Seguía con esta idea De que a nivel O sea Para poder seguir creciendo Yo no me puedo embarazar ¿No? Entonces Este Pues Voy a congelar óvulos Porque Para mí ahorita Lo principal Es Este Proyecto ¿No? Que le tengo que meter Muchísimo tiempo Y entonces Hago mis estudios De fertilidad ¿No? Que uno es Un análisis De hormonas Bueno de sangre Se llama Antimuleriana Que te dice Cómo está tu Reserva ovárica ¿No? Entonces te dice Cómo vas a reaccionar A un tratamiento De fertilidad Cuántos folículos Vas a generar Este Cada mes ¿No? Si son muchos O son pocos Y ahí sí Cada quien Es bien diferente ¿No? Obviamente Entre más grande seas Esperas Que esa antimuleriana Sea mucho más baja Y que los folículos Sean menos Y que puedas Reaccionar O sea Y que probablemente Tengas que hacer Dos o tres ciclos Para tener Ese stage De O los necesarios ¿No? Ese es todo Otro tema ¿No? Mientras Mientras más te esperas Para tener el ahorro Pues entonces Más complicas Exacto El procedimiento Y mientras más joven Lo haces Pues un poco Es mejor Exacto ¿No? Entonces no es lo mismo Este Pues o sea Es un tema Que pues al final Es muy personalizado Y este Y depende mucho De cada Cada quien Y desde la edad Hasta mil factores En medio de otros factores Y yo Pues a ver Soy alguien Que hago ejercicio Cómo bien Este Para Congelar óvulos A tus 31 años Es muy buena edad Normalmente Tienes muy buenos Resultados ¿No? Me hago los estudios Y salgo En el piso ¿Cómo crees? Fatal O sea Mi fertilidad Bueno no fertilidad Mi reserva Sí no 42 O sea No Mi reserva ovárica Estaba Muy Muy baja ¿No? Me hacen un conteo folicular Este Como para ver Si Si hace sentido La El resultado De la hormona Con lo que están viendo En el ultrasonido De folículos Que se están generando Ese mes Y Efectivamente ¿No? Muy poquitos folículos Entonces para mí Eso que implicaba Tener Este Que hacer varios ciclos Para poder tener Una reserva De óvulos Que me diera La probabilidad De tener un bebé A Con 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 la taza Que a mí me hubiera gustado ¿No? O sea Decir oye Con Sí En vez de En vez de hacer nada más Una vez El ir Y Ir por esos óvulos Y congelarlos Pues para estar en números Más o menos estándar Había que hacerlo Varias veces Exacto Entonces o sea Como súper Para poner un ejemplo Súper rápido O sea Para una mujer De mi edad En ese entonces De 31 años Este Para tener Una probabilidad Nunca es 100 ¿No? Pero de 90% De poder tener hijos Con óvulos congelados Necesitas entre 12 y 15 ¿No? Este Yo para poder llegar A ese número Necesitaba hacer Tres ciclos De tratamientos De fertilidad O sea Tres ciclos De congelamiento De óvulos Al menos ¿No? O sea Se veían Cinco Folículos Y eso quiere decir Que no sacas Cinco óvulos ¿No? O sea Tal vez Dos o tres Entonces Este Primero Cuando me dan El resultado Yo O sea Siempre he dicho A ver La antimuleriana No pasa nada Lo único que te dice Es cómo vas a reaccionar Al tratamiento de fertilidad No te dice Si te vas a poder embarazar Fácil o no La calidad de óvulos No se puede medir Necesitas un óvulo Para embarazarte ¿No? Claro La antimuleriana Y la cantidad de óvulos No pasa nada O sea No te dice mucho Y cuando la gente salía O amigas salían Con antimulerianas bajas Yo No te preocupes Tranquila Tal No sé qué Me llega a mí el resultado Sí Una cosa es decirlo Y me pegó Durísimo ¿Por qué? No sé Tú dime Yo te digo Yo te digo Ahorita te voy a decir Pero Nunca 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 me lo esperé Y eso Nunca me esperé ¿Qué qué? Que literalmente Me iba O sea Literal Fue como Dos días De depresión O sea Depresión O sea No sé si lo puedo llamar así Pero o sea Así como Fue un duelo Profundo Un duelo profundo O sea En donde Me costaba despertarme Decía ¿Qué está pasando? No Este Sí porque además Eras la misma persona Que dos días antes Exacto Pero ahora algo se había roto Yo con todo gusto te voy a ayudar a A llegar a Descifrar Porque además no soy la única que me pasa Es algo que vemos constantemente Es que era justo para ya Para ya lo quiero llevar ¿No? En una clínica de fertilidad Te topas con un montón de duelos Porque Quiero pero no puedo Pero es que ahorita no quiero Y qué tal si el día de mañana quiero y no puedo Y es una lucha interesante Pero Pero Digo ya hasta Hasta donde me quieras contestar Como finalmente esto no es consulta Pero ¿Qué se rompió cuando te dicen Acá está tu conteo? ¿Qué onda? O sea He tratado de pensar O sea Como de De entender Por qué puede ser Y yo creo A ver o sea ¿Por qué si me hubiera pasado lo mismo Con un estudio de colesterol? No hubiera tenido la misma reacción Oye traes 430 de triglicéridos Y debes de traer 150 ¿Qué pasó? Ay bueno pues Checamos Me tomo un medicamento Hago ejercicio Cambio mi dieta No pasa nada Pero no me deprimo dos días No vivo ese duelo tremendo Y acá Te dan un resultado de sangre Que es lo mismo Un resultado de sangre Y de repente Estás así De que dices No me quiero despertar ¿No? ¿Por qué esa reacción? Y Como que lo he tratado de pensar mucho Yo creo que Como que intrínsecamente Estamos ligando Demasiado la fertilidad Al ser ¿No? Al ser mujer ¿No? Al ser persona A tu valor como persona Exacto Y entonces Como no hemos logrado Llegar a las conclusiones De que El ser vale por ser Ah no Es que Debes de No y además ahora Ponemos extra peso Sobre las mujeres Porque además de ser mamá Tienes que ser emprendedora Pero tienes que ser este La que está Limpiando el planeta Pero además Tienes que ser Sexy pero brillante Pero joven toda la vida Pero Y es una sobrecarga Pero sin duda Un elemento Que está ahí al centro Es el tema De la fertilidad Y es una cosa Que No No dimensionamos Cuanto Traemos a raíz Llegada esta idea De Vales En tanto Que eres fértil Si tú tomaste La decisión De no serlo Y está padre Y no sé qué Exacto Pero debes de poder Exacto ¿No? Y si no puedes Algo está mal Exacto Y está tan ligado Al tema de El ser ¿No? O sea Eres menos ¿No? De alguna manera Y es como Pero ¿Por qué? O sea Es algo De la sociedad O sea Como Si es Si es una cosa Que digo ¿Qué podemos hacer Para que esto No pase? Porque no es No está bien ¿No? O sea No está bien Que leemos así El tema de la fertilidad Porque además También hace Que mucha gente Ni siquiera Llegue a ese punto ¿No? O sea El miedo a hacerte Un estudio de fertilidad O sea Pasan años A veces De Si Si me tengo que estudiar Y ver cómo estoy Pero No Y digo Tengo por ahí Algunos ejemplos Medianamente cercanos Donde Oye Pues es que no nos podemos embarazar Pues ella debe de tener un problema Y te estoy hablando de De una pareja De doctores Amigos míos Ella no se puede embarazar Oye ¿Ya le hicieron estudios a él? No Nunca O sea Debe de ser ella La que tiene el problema De fertilidad Y Y se pasó por alto Años ¿No? Te digo Pues es una historia Más o menos cercana Hasta que de repente Se separan Ella se va con otra pareja Y se embarazan A los seis meses ¿No? Y era como de Oigan De verdad Nunca pensaron Que podía estar Del otro lado del problema No Es que El problema debe ser Que ella No puede tener hijos Y son Son muchas cargas Socioculturales Y tal Y muchas historias A las que te debes de enfrentar ¿A qué te enfrentas Respecto a temas de duelos Con el tema de la clínica? Supongo que Vas conociendo Las historias De las personas Que tan tan Llegan y tocan la puerta Y dicen Oye quiero información de Pues ya vienen Medio procesando Algún duelo O profesional O de fertilidad O ¿A qué te sueles enfrentar? Sí Y bueno Y luego O sea Solo como haciendo O sea Como comentando Lo que dijiste antes Nos pasa muchísimo O sea Que llegan parejas Este Bueno Heterosexuales Que Ella está estudiada Y él no Y llevan años En tratamientos de fertilidad Es increíble Que sigamos pensando Que siempre tiene que ser La mujer la del problema ¿No? Como que no Y cuando los datos dicen Es mitad O sea Siempre es O sea 50-50% De las veces ¿No? Y no se han hecho Una espermato-biscopía Y cuando hablamos De estudios de fertilidad Y de lo ligado Que está El ser fértil Al ser ¿No? También para los hombres O sea Es bien duro No, no, no Se vuelve tan duro Que entonces mejor Ni lo estudiemos O sea Mejor yo no me voy a hacer estudios De eso que te pasa Exacto ¿Cómo? Porque entonces Imagínate el duelo De decir Es que el que no soy fértil Soy yo Y de nuevo Y de nuevo Esta perspectiva de género Y digo Y ya que Ya que mencionaste Bueno En parejas heterosexuales Y demás No sé que tanto Te haya tocado Pues ahora Con afortunadamente Todos estos cambios Y tomas de decisiones Eso también es un tema Y eso también es un tema de comunicación Y de información O sea Nosotros somos una clínica Que si recibimos pacientes muy diversos O sea Muy, muy, muy diversos O sea Desde la mujer soltera Este Que quiere embarazarse sin pareja Que se hace increíble Y de una valentía Espectacular Que es una toma de decisiones Que es una toma de decisiones Este Parejas homosexuales Este Parejas heterosexuales Personas que vienen por temas de genética Y no porque Tienen un tema Un tema de fertilidad Este Mujeres que vienen a congelar óvulos Por todas las razones ¿No? También estereotipamos mucho A la mujer que congela óvulos De Seguro Está soltera Tiene más de 35 años ¿No? O sea Como que es como este estereotipo de mujer Y la realidad es que no es cierto Hay muchísimas mujeres Que Que van a congelar óvulos Por razones bien diferentes Por temas oncológicos Por ejemplo ¿No? Entonces Y eso es Porque comunicamos Que lo hacemos Y que te recibimos ¿No? O sea Una paciente una vez me dijo No puedo creer O sea Una de las experiencias más lindas Que tuve en la clínica Este Fue que Y me dijo Llevo muchas clínicas Es mi quinta clínica En la que estoy Sentadas junto a mí En la sala de espera Estaban una pareja De dos mujeres Y una pareja De judíos ortodoxos Y yo en medio Le decía Que padre Que puedan tener esto ¿No? Y que todos convivan Igual Y que Y que Finalmente Todos estamos en lo mismo Pasando por un tratamiento De fertilidad Queriendo ser papás ¿No? Porque en ese En ese momento O sea Las tres Las tres parejas Eran parejas Que estaban en tratamientos De fertilidad ¿No? Y entonces Como que Qué lindo poder Este Poder tener eso Y es obviamente Una de las cosas Que más me gustan Ahora que ya existe Fertilidad integral Soy alguien Que por primera vez Está adentrando A esta información Y quiero más información ¿Por dónde? ¿Cómo comenzar Ese acercamiento A ti A la clínica? ¿Cuál sería Tu recomendación? ¿Cuál es el paso? Uno Normalmente Este Lo que Lo que hacemos Tenemos mucha información Dentro de la página Hay un blog Tal O sea Como que Fertilidad.com 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 O sea Me estás diciendo Que hace cuatro años Nadie había tomado El dominio Fertilidad.com Fertilidad.com Hace dos años Sí No lo puedo creer Sí Estamos muy felices ¿Cómo? O sea Explícame ¿Cómo? Pero en el mundo Es que Por eso te digo No puedo creer Que en el mundo Nadie había tomado El dominio Fertilidad.com Sí Entonces Está muy fácil Acordarse No lo puedo creer Es muy relevante Es que de verdad Digo Con todo este boom Del punto com Y toda la burbuja Que se dio Y la gente Estaba comprando Nombres y nombres De dominios Y dominios Y dominios Y dominios Y dominios Y a nadie O sea Nada más Es una palabra Nada más para que vean El tema de la perspectiva De género Con un asunto De emprendimiento Nadie Había comprado Fertilidad.com Nadie Wow Ok Entonces Me meto a Fertilidad.com Y ahí viene Mucha información Exacto Ahí mismo Hay un teléfono Puedes hablar por teléfono Y hacer una cita O registrarte En la En la página Igual como Para hacer una cita Todo O sea Precios Todo viene Dentro de la página Normalmente Si haces preguntas De temas médicos Dentro de La llamada O sea Para Hablar clínica No te contesta Un doctor Pero Probablemente Si te van a poder Resolver Algunas dudas Y Si tienes Muchas dudas O sea Una de las cosas Que también ofrecemos Es si tienes Muchas dudas Y todavía no quieres Ir a esta consulta De fertilidad Te podemos ofrecer Una consulta Gratis De 15 minutos Con un doctor Para ese primer encuentro Con la fertilidad Entonces Ese es como El primer paso Puede ser ese Hay mucha gente Que nos dice No, no Ya voy a consulta Y ya obviamente Tiene la información De precios Un poco Del proceso Habrá quien Ya es su quinta Clínica de fertilidad O su tercera Y ya Exacto Pero Si hay quien dice No, por favor Yo quiero hablar Con alguien Exacto Exacto Entonces En ese caso Normalmente Podemos O sea Ofrecerte 15 minutos Con un doctor Que son muy buenos O sea La verdad Es que es una Tranquilidad De poder resolver Tus dudas básicas Sobre temas de fertilidad Que probablemente Es el primer acercamiento Que tienes Y si no Es una consulta De una hora O una hora O una hora Con el doctor En donde Este Platicas con él Ves tu expediente Este Médico Etcétera Y en esa primera consulta Normalmente Y si Y obviamente O sea Es algo opcional Pero está incluido También Un ultrasonido Y entonces En el ultrasonido También De una vez Ya podemos ver Claro Pues como está tu útero Este Justo cuántos folículos Tienes Entender un poco Este Sí, sí Y que tú salgas De ahí Sabiendo Quién eres Por qué llegaste ahí Qué estás buscando Y qué opciones tienes Exacto Que ya puede ser Una gran diferencia Exacto Ok Y a ti En redes sociales O a la clínica O qué Por dónde Pueden también seguir Es Arroba Clínica Fi Todas las redes sociales Fij 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 Clínica Fij Clínica Fij Exacto Ok Esas son todas Nuestras redes sociales Y ahí también Hay muchísima Información En el canal de YouTube Está bien padre Porque tenemos conversaciones Sobre temas de fertilidad Con expertos Bien padres O sea Justo Hace dos semanas Tuvimos una conversación Sobre oncología Y fertilidad Bien bien padre Con expertos en fertilidad Con oncólogos Y con pacientes O sea Lo vas a tener que invitar A platicar de duelo Ahí en el canal de YouTube O algo Sí, sí, sí Por favor Ya estás invitado Es más Ahorita saliendo Ya nos ponemos de acuerdo Así lo hacemos María Y me preguntabas De los duelos ¿No? Sí Te preguntaba Bueno en términos de duelos Creo que De lo que he visto Y aquí tú me puedes decir Mejor Tú dime Pero Pero empieza el duelo Alrededor de la fertilidad Desde mucho antes De llegar A un tratamiento ¿No? Este Lo que te digo O sea Para mí Fue un duelo Bien grande El ver un resultado De un análisis Que me dijo Tu fertilidad No está al 100 ¿No? Entonces Desde ese momento Este De duelo Que Que es un duelo Que la verdad Yo antes de empezar En la clínica No No pensé que existía ¿No? No Ni que se sentía Como se siente Ni que se sentía Como se siente Escuchamos Ay es un duelo Pues sí No No Vívelo Te quieres morir O sea Exacto Te quieres morir Exacto Creo que otro De los duelos Que tal vez No son los obvios En temas de fertilidad Y hablaremos De los que Pues tal vez Nos podemos imaginar Un poco mejor Es de Sobre todo Mujeres Que nunca se vieron Como Que la maternidad Las iba a definir ¿No? Y entonces Tenemos mucho Esta idea De La persona que pasa Por un tratamiento De fertilidad Es la que más Quiere ser mamá ¿No? Es el que Los que más Quieren ser papás En el mundo Son las personas Que pasan por un tratamiento De fertilidad ¿No? O sea Que le dedican Tiempo, esfuerzo Dinero Y entonces Con esa idea En la cabeza Tú Llegas Y eres Una persona Que nunca Se pensó Definido Por su paternidad O su maternidad Y pasa más Con las mujeres Y de repente Te dicen No estás pudiendo Tener hijos ¿No? No te estás pudiendo Embarazar Y entonces Esa decisión De Empiezo Tratamientos De fertilidad Que me van A definir Como Madre Mucho más De lo que yo Esperaba No Este Se vuelve Un duelo Bien fuerte O sea Ya hay mucha Gente que decide Que se me hace Súper válido ¿No? Pero también Dentro de la decisión Es una cosa Que pesa Muchisísimo ¿No? Y yo lo he visto Conmigo misma Con muchas amigas Este Que dices Pasaré Por un tratamiento De fertilidad Y eso ¿Qué me dice Sobre mí mismo? ¿No? ¿Qué me dice Sobre yo María O yo Julia O sobre Quién soy Como mujer ¿No? Es esta cosa De empezar Un tratamiento De fertilidad Y se vuelve Bien duro ¿No? Este Y es un duelo Bien fuerte Y creo que también Es un tema De cómo vemos Los tratamientos De fertilidad Porque si los viéramos Más como un tratamiento Médico Y ya está Y ok No puedes Y entonces Esta es la La solución Y es lo mismo Y tomas tus decisiones Y ya Y es lo mismo ¿No? Y no importa Si te embarazas Sin tratamiento Este O natural A mí me gusta decir Sin tratamiento Porque creo que Todas las opciones Son naturales Pero Si te embarazas Sin tratamiento O con tratamiento ¿Por qué te hace Una mujer diferente Embarazarte con tratamiento Que sin tratamiento ¿No? Y por qué te define Diferente como Como mujer O como pareja ¿No? Este Pero se siente Y se siente Bien Este Y a mí A mí me pasó ¿No? Este Entonces creo que Ese es uno de los duelos Que te diría Más Que yo he encontrado En mi camino Dentro del emprendimiento En fertilidad Que no Que no Sabía Que podían existir ¿No? María del Schuller Me quedo con eso Particularmente Con el punto de Necesitamos más educación A más temprana edad Esto es una toma De decisiones Y platicar De temas De fertilidad Nos va a dar Mucho autoconocimiento Y autocuidado Mil gracias Por venir a Supracortical Y ya estaremos Platicando un poco más Por acá Muchísimas gracias Rafa Qué padre platicar Gracias por escuchar Supracortical En verdad Me interesa Muchísimo Conocer tu opinión Sobre este episodio O cualquier otro Que quieras platicarme Puedes encontrarme Como Arroba Rafa Rufus En Twitter En Facebook Y en Instagram Quiero darte las gracias Por escuchar Supracortical Y sobre todo Por suscribirte Y seguirme Donde sea Que estés Escuchando este programa Y así Te puedes enterar Todo el tiempo De nuestros próximos Estrenos Sonoro